Peñita, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Habéis visto? Tengo un micro nuevo. Bueno, si me sigues en Insta y en TikTok, seguramente ya has visto que tengo un micro nuevo. Si no, pues mira, ya tardas en seguirme. Arroba, ya estoy la Noe. Y aquí, la Noe te lo cuenta. Pero hoy no te cuento nada. Hoy vengo a ver contigo Tyler de Terrifier 3, que acaba de salir. Está hot as hell ahora mismo. Estoy segura que ahora cuando entre a buscarlo habrán 300 vídeos ya de gente haciendo esta misma reacción, porque somos así de básicas como camisetas del Zara. Pero bueno, amiga, es lo que hay. Yo la quiero ver contigo, así que vamos a ello. Se ha confirmado que la peli estará en Sitges, así que, por favor, miradme, gente del Festival de Sitges. Acércate, acércate, acércate a mí. Por favor, por favor, queremos ver Terrifier 3 en el Meliá. Por favor, te lo pido. Y después de suplicar y arrastrarme cual babosa, vamos a ver el trailer de Terrifier 3. Que, por cierto, hace unos meses cuando salió el teaser, grabé aquí también una reacción y analizamos el póster. Así que te lo voy a dejar por aquí arriba. O, pues, en la cajita de descripción, no lo sé, en algún lugar estará para que puedas ir a verlo. Y así, pues, ya que estás por ahí, pues, le das like, te suscribes. Dicho esto, vamos a ver el trailer de Terrifier 3. Terrifier, Terrifier 3, Terrifier. Aparte, o sea, habéis visto este vídeo, ahora lo pongo, ahora lo vemos, pero habéis visto este edit que han hecho de Art, bueno, de Terrifier 3, pero de Art con la banda sonora de Chicago. Oh, yes, oh, yes, oh, yes, they vote, 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 oh, yes Arte es potaxi, claramente Bueno, vamos a ver el tráiler ¿Lo vemos? Venga ¿Estás nerviosa? Sí, estoy muy nerviosa ¡Qué guapa eres, Siena! ¡Toda la calle para ti! ¡Ay, calla! Que he puesto el teaser ¡Seré pava! ¡Amor! Ahora Tráiler Esto me suena ¡Y dale! ¡Y dale, perico al torno! Esta es mi mierda Esa ducha Eres muy guay Art ¡Oh wow! Este octubre ¡Qué guapa eres, Siena! Toda la calle para ti Reina ¡Oh wow! Hermandades Hermandades, nunca salen bien ¡Ay! Estoy lista ¡Es que es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Es maravilloso! ¡Ahhh! Escúchame Para, 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 para Escúchame ¿Os dais cuenta? ¿Os dais cuenta de cuán importante es Arte el payaso Ahora mismo para la cultura pop? Es muy importante Me voy a quitar las gafas Porque me refleja el aro de luz Porque 2024 Y ella sigue con aro de luz ¿Os dais cuenta Cuán importante es Arte el payaso Para la cultura pop? Quiero decir ¡Se ha metido en casa De todo el mundo! O sea Daniel Leone Y su equipo de marketing Es La leche O sea Ha conseguido Lo que no han conseguido Mucha peña Que han intentado colarnos Iconos del terror Estos últimos años Que no han No han cuajado Por lo que sea Y yo creo que Decidme si me equivoco Pero bajo mi punto de vista Desde Jigsaw No había un Un villano tan crudo Y tan desagradable Y tan Simpático Por otro lado ¿No? Porque te caes simpático Como Y cuando digo Jigsaw Me refiero a Bueno Jigsaw Billy el muñequito ¿Vale? Es lo que me refiero A la titella Titella ¿Cómo se dice en castellano? Marioneta La marioneta Perdón Ella Como es poliglota Pues no sabe hablar Pues eso Desde Yo creo que desde entonces No ha habido Un villano Que se haya metido En las casas de la gente Sin haber visto la película Me refiero Tú conoces a la monja A Balak Y yo creo que mucha gente La conoce Pero Bueno Ahí está Es un icono Ok Tú conoces A Anabel Anabel es un icono También Ok Me da mucho miedo Expediente Warren 2 Y ahora me vais a afunar Y me vais a decir Pero ¿Cómo voy a ser que te doy Una película? Bueno pues me da miedo ¿Vale? Expediente Warren 2 Me flipa Y me aterra A partes iguales Entonces Me gustan las Las set pieces Y las coreografías Que crea James Wan En sus películas Y por supuesto Me flipa La monja Y me flipa The Crocket Man Creo que algo Tan visceral Como Arte el payaso Faltaba Y aunque lleva muchos años Porque si no me equivoco Será desde 2016 Que fue All Hallows Eve Me parece Si no me equivoco O 2014 Y luego Vino All Hallows Eve Vamos a buscarlo Para hablar con propiedad Porque luego A la gente me dice Que improviso Y no Yo soy una tía Muy lista Lo que pasa Que a veces Tengo la cabeza llena de spam Y se me olvidan las cosas All Hallows Eve Si no me equivoco 2014 2013 ¿Veis? Si es que soy Pues soy Soy Pues soy Icónica Te lo digo Y Terrifier 1 Vale 2016 Que luego tardó Claro Hasta el año pasado En traernos Terrifier 2 O sea No el año pasado no Hace 2 Claro Ojo Es que es muy fuerte esto Entonces Me parece que han hecho Un trabajo brutal Para que Art Llegue a todo el mundo Sea fan o no Del terror O sea Es como Ponerle O enseñarle una foto A alguien que no conoce O no es fan del terror Pero sabe quién es Freddy Krueger O sabe quién es Jason Borges O sabe quién es Pues eso Pues Jigsaw Quizá no le pone nombre Pero sabe que eso Ya es parte de la cultura Popular ¿No? Por eso creo que Arte el payaso Es puro pop Dicho esto Que vamos a ver aquí En Terrifier 3 Por lo que nos han enseñado Este tráiler Que básicamente Pues yo creo que nos enseñan Toda la película Cosa que me da igual Porque yo voy a ir a pasármelo Muy bien Y me repito Por favor Queremos verla En el Melia Por favor Creo que también Leone Ha hecho muy buen trabajo Creo que Ha revalorizado El tema De los efectos Tradicionales Ha traído el splatter Más puro A la Al pop Otra vez ¿No? Al mainstream Splatter Tu madre se ha comido mi perro ¿Vale? Ok Ok Creo que esta película Va a ser más divertida Que la segunda Porque la segunda Es una cosa casi Experimental Y onirica O sea A mí me flipa Pero Reconozco a mucha gente Se la haga bola Porque es muy larga Pero me parece que también También Leone Ahí dijo Que no puedo hacer una pelillo De dos horas y media De Art el payaso Si está aquí El pesado de Nolan Haciéndome películas De tres horas Que soy yo menos O sea Que Ole tú Veo Veo Claro Claras referencias Al resplandor Evidentemente A la matanza de Texas A psicosis O sea Es que esto va a ser Muy divertido Y Art el payaso Y quédate con lo que te digo Para mí Es como Harpo Max Pero en terrorífico O sea Es una cosa Es una cosa O sea Y creo que me da Mucho más miedo Cuando aparece Con la Con la máscara De Santa Claus Que de Arte el payaso Per se También te digo Ahora aquí Arte el payaso Y creo que me hace Vamos Me hago popó Encima Una vez Arte el payaso Te ha calado Te ha visto Te dice Tú ya no Quisir Y reza por ser El defenastramiento ¿Defenastramiento? ¿Está bien dicho? No lo sé Pero bueno Reza por ser El defenastramiento Más chulo De toda la saga No ha salido La niña The pale White Girl No ha salido Pues tengo muchas ganas De verla Parece ser que En Sitges Va a estar También Leone Y también va a estar David Howard Thornton Me voy a hacer Pipí Encima de la emoción Si yo veo Estas dos personas Porque aquí Donde me veis Yo aquí muy Ja 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 Pero me pones A estas personas Delante Y es como Hola ¿Qué tal? Pues si fui a que Alejandro G. Calvo Me firmase el libro Y me tuvieron que empujar Mis amigos en rollo Noe Por favor Ves a pedirle Que te firme el libro Porque me daba vergüenza O sea Yo soy aquí La persona más vergonzosa Del mundo Porque ¿Qué le digo? ¿Qué le digo a Alejandro G. Calvo? Veo tus vídeos Ya lo sabe Ya lo sabe Ya lo sabe No hace falta Que se lo diga Todo el rato Esta persona O sea ¿Qué le digo yo A David Howard Thornton? ¿Qué le digo? Me encanta Cómo despellejaste A esa chica O sea Me da mucha vergüenza Y pues eso Seguidme tanto por aquí Como por Insta Como por TikTok En Twitter Porque le voy a llamar Twitter Siempre también estoy Les voy a dejar Una cosa que me fascina Que es Katia diciendo Art el payaso Muchas veces ¿Vale? Vale Venga Un besito Chao Nos vemos Part 2 The Terrifier 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 2 Damien Leone Is the director Art the Clown He slices her head It's the Terrifier Then he like breaks a leg That's the Terrifier Chops the fingers off I was so moved And it breaks the arm That's the Terrifier The mom walks in Art the Clown That clown is so gay He's so gay He's like